El domingo 26 lo que nosotros tenemos que votar es por el programa y el proyecto nacional cubano que es la revolución. Porque a lo largo de la historia la unidad es lo único que nos ha dado la posibilidad de estar en el lugar que estamos. Por tanto allí vamos a defender la unidad del pueblo cubano, que ha sido un axioma durante toda nuestra historia. Desde nuestros luchadores por la independencia, Martín, Meya, Villena y Fidel. Por tanto la palabra de orden es votar, por eso el voto tiene que ser unido. Gracias por ver el video.